El nombre de Pablo ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de este personaje? Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Tú qué tienes que decirle a Pablo? Atún, atún, atún Porque la otra vez cuando vino, le pate cantando el atún ¿Tropetaste? Y como ahora están tan llamados los jugos, pues quería pedirles que si me acompañaras con su guitarra Hombre, claro, pero Pablo, ¿acompañarías entonces a Alejandro que va a morir luego a cosquillas? Lo sabes que sí ¿La del atún? Es más grande el micro que tú otra vez, macho Atún Regálame una pita Invítame a cenar Tan solo una cosita El atún me sienta mal Que es para una estrella Que sale en menuda noche Que tú la pagarías Y que la traían enseguida Y hasta aquí el pincero Bienvenida con atún Voy a ver mi pita Ojalá no tenga atún A justa cuenta con el del bigote Y atún, atún, atún Y solamente atún Báilate la nota Y ahora te la comes tú Y tú, y tú, y tú Mira que te he dicho que no pidieras atún Sabes de mieles y ella es pescadilla A ver tú Esta pista solo lleva pan, tomate Y atún, atún, atún Y solamente atún Que ha hecho mi alma Y ahora te la comes tú Y tú, y tú, y tú A mí que me te van a hacer cosquillas Preparate, Alejandro ¿Tiene en cuenta? El micro me lo tienes que dar Mira, dámelo a mí, dámelo a mí ¡Ah, qué trampa! ¡Qué trampa!